Música Y esta rumba dedicada de un gitano muy señor Que aprende un barrio de gracia que hace del vertinador Y esta rumba que yo canto y yo la canto con amor Y pa' que salva todo el mundo hay el regalo que dejó Con el sol de una mesa y sentado en una silla Ya no se canta la rumba como canta la pescadilla Y al sol del temor bailando esta rumba Tocando la tamborera y va moviendo sus caderas Y al sol del temor bailando esta rumba Tocando la tamborera y va moviendo sus caderas Música Y esta rumba tiene fuerza y brilla tanto como el sol Y nadie tocará la rumba Ay como Antonio la tocó La cantaba en mil idiomas y un inglés muy catalán Con su arte lo gitano no se podrían aguantar Con su baile de hierba y las camisas se partían Ya no se canta la rumba como canta la pescadilla Y al sol del temor bailando esta rumba Tocando la tamborera y va moviendo sus caderas Y al sol del temor bailando esta rumba Tocando la tamborera y va moviendo sus caderas Con el sol de una mesa y sentado en una silla Ya no se canta la rumba como canta la pescadilla Y al sol del temor bailando esta rumba Tocando la tamborera y va moviendo sus caderas Y al sol del temor bailando esta rumba Tocando la tambor bailando esta rumba Tocando la tamborera y va moviendo sus caderas Y la gitana está vibrando el sol de esta rica rumba Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Vamos! Chau, 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 chau